Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, señores, antes que todo, candidato a vicepresidente del FMLN es abuchado en Chalatenango. En el departamento de la zona norte fue un bastión del ex partido de gobierno por Nuevas Ideas. Pero Nuevas Ideas lo derrotó en las elecciones del 2028 de febrero de 2021. El candidato a la vicepresidencia de la República, Wiener Marroquín, fue abuchado en un evento en el que el partido de izquierda organizó en Chalatenango la noche del jueves pasado, según se consta en un video que circuló en redes sociales. Mientras el maestro de ceremonia agradecía la asistencia, varias personas comenzaron a silbar y expresar palabras soeces contra el candidato de la alcaldía del municipio de Chalatenango, Sur, y los candidatos a los diputados de asamblea legislativa por esa circuncisión departamento del centroamericano. Posteriormente, el maestro de ceremonia hizo una presentación al candidato a la vicepresidencia, quien también fue recibido entre Silbidos y Abucheo. Saludos, Chalatenango, tierra de Ebres. Un saludo para Manuel Flores, quien es parte de la fórmula presidencial, dijo Marroquín, en medio de más de Silbidos y Abucheo. Situación que continuó toda su intervención. Históricamente, Chalatenango fue considerado el bastión territorial del FMLN. Sin embargo, en las elecciones del 28 de febrero del 2021, nuevas ideas lo derrotó en mayoría de los principios, por ejemplo, en Arcatao, San Francisco Lempa, La Palma, San Ignacio, Nueva Trinidad y San Luis del Carmen. Diversos sondeos de opinión publican, han revelado que el ex partido de gobierno del 2009 al 2014 y del 2014 al 2019, tiene poca preferencia de intención de votos para las elecciones generales del próximo año y que el 4 de febrero serán para elegir al presidente de la república y a los diputados de la asamblea. Como parte de esas encuestas, la Universidad Francisco Gaviria publicó en agosto pasado que el FMLN tiene una intención de voto de 2.8% por las elecciones presidenciales. Además, planteó que ese título político podría ganar solo si un diputado de la asamblea legislativa, es decir, quería más residuos porque el actual legislatura tienen cuatro diputados que se oponen a las iniciativas del gobierno. Bueno, ahí podemos leer, al parecer, al Chino Flores y al señor Marroquín le silbaron la vieja en un acto que tuvieron allá en Chalatenango. Pero veamos también otro acto que tuvo el Chino Flores donde anunció su segunda estrategia presidencial, la segunda propuesta del candidato presidencial, que significa, vamos a construir, dice que va a construir tres megacentros para almacenar granos básicos. ...de políticas para la recuperación del agro, en políticas aplicadas hacia el clima, hacia la familia, hacia los préstamos, hacia el abaratamiento de los insumos. La política hambre cero implica la aplicación de políticas hacia el agricultor, hacia el consumidor, hacia el intermediario, especialmente a nuestros campesinos que durante cinco años han sido abandonados. El Salvador enfrenta hoy en día, con la problemática de Guatemala, una situación desesperante, aumento del precio de la papa, de los tomates, del chile verde, de todas las hortalizas, aumento del precio del frijol, del maíz y de toda la canasta básica. No hay políticas de este gobierno que le den solución a nuestra población. Todo caro, no hay opciones. E incluso, e incluso, posiciones infantiles como la del viceministro de Agricultura, que hizo una publicación con fotos falsas, queriendo engañar al pueblo, queriendo decirle que la producción del Salvador era mejor que el año pasado, colocando fotos de México del año 2020. En un país con un gobierno más decente, este viceministro ya hubiera sido despedido, ya hubiera sido despedido e investigado por mentirosos. Pero ahora, estamos ante una nueva posibilidad, ante la posibilidad real del gobierno de Manuel El Chino Flores, del gobierno real, del gobierno del pueblo, del gobierno de la producción, del gobierno de la unidad nacional, de la soberanía alimentaria, del gobierno del hambre cero. Ustedes son mi propósito como pueblo. El campesino, el consumidor, la ama de casa, los desempleados, los adultos mayores. Hablar de agricultura, hablar de producción, implica el involucramiento de expertos, de técnicos, de agrónomos, de gente que sabe de la agricultura. Hablar de producción y hambre cero significa aplicar políticas claras, eficientes y con recursos. Hablar de hambre cero significa vencer el individualismo, significa sacar a nuestro país del aspecto consumista a lo que lo han llevado a estos gobiernos. Hoy proliferan grandes centros comerciales, hoy proliferan grandes centros de gastos innecesarios y las remesas que vienen a nuestro país que andan por el orden de los 9 mil millones solo he gastado en consumo y no en producción. Ahora, la realidad está venciendo a lo virtual. Ya no basta con campañas de luces, con espejitos, ya no basta con megapubles. Vaya, al parecer a este a este le duele de que que la población ande vacilando, comiendo en los diferentes lugares de la capital. Ahora tiene todos los proyectos, imagínese megacentros para almacenar granos, calmate, este ya se cree José, el que el que el que le descifró los sueños a al maestro de Egipto que venía una hambruna y tenía que almacenar todos los granos bajo el poder del 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 soberano. Vaya, este como que se cree el José. el FMLN viene haciendo unas propuestas, mire, ya vamos a ver lo que le puso nuevamente, ¿sabe quién le da riata a este a este Chino Flores? Es Mauricio Funes, Mauricio Funes se la pasa, vamos a ver, Celaya llevó a cabo, dice, espéreme, quiero ver, he visto diferentes, no, eso no, mire, ya creo que es lo que puede esto decir, he visto diferentes programas del FMLN dedicado a sus cuarenta y tres años, bueno, quiero poner aquí, déjenme ver, déjenme ver, por aquí les puso Mauricio Funes, por aquí lo tengo, vaya, todo se reduce a un hecho de que según la dirigencia del FMLN sigue vivo y en resistencia, resistencia con quién o quiénes, dice, contra el gobierno de cuál principal dirigente es aliado, ninguna referencia en los diez años del gobierno existoso a nivel social e institucional, dice Mauricio Funes, siguen viviendo del pasado en guerra y de la firma de los acuerdos de paz y de lo que se construyó en el 2009, cuando ganan la presidencia por primera vez, eso no cuenta, esto en 43 años de vida política, tienen donde están los desafíos que enfrentar y sobre todo estas atrocidades no se va a pronunciar, bueno, aquí creo que está hablando de lo que está pasando allá en Medio Oriente, bueno, acabo, dice, acabo también con las potenciales de joven inquieto, no, eso no, pero por aquí, déjeme ver, déjeme ver, por aquí tiene más, yo creo que este más lo borró, dice, bueno, aquí creo que dice, lo peor, lo peor que he recibido, no, no, ese no es, cuélame, yo creo que lo borró este más, vaya, aquí dice, cada día es más evidente que la oposición incluyendo el FMLN no tiene estrategia electoral y menos de un plan de victoria, no se trata de sucumbir ante Bukele, no hay nada en el ambiente político del país que nos haga esperar resultados desaforables para el oficialismo, a eso se debe a que a menos de cinco meses para las elecciones generales no hay posibilidades de victoria para ningún partido de oposición tanto a nivel presidencial como a nivel legislativo municipal, el perdedor mayor será el FMLN cuya importancia es eficacia política que podría desaparecer, dice Suchero, vaya, vaya babosada, pero bueno, sigamos escuchando lo que dice una parte de lo que dijo el Chino Flores Ediondo, verdad, que dice que va a ser, ah, y mira por aquí le tengo otro, miren, salvador del mundo, llegó la gente a la inauguración, que bueno, la gente disfruta llegar ahí, sentarse en el agua, ver la bandera, proyectarse en agua, bonita, salvador del mundo, Chino Flores, dice que la gente llega a sentarse al agua, dice, hoy tu tío, Dios guarde, qué clase de, que la gente llega a sentarse al agua, dice tu tío, pero bueno, sigamos escuchando, el pueblo está muriendo de hambre, los precios se han elevado, están elevadísimos, y por eso, este día, lanzo la segunda gran propuesta de la nación, el gran centro de abastecimiento hambre cero, qué significa el gran centro de abastecimiento hambre cero, significa que vamos a construir tres megacentros similares a los que tenemos acá atrás, similares a estos centros abandonados, a esta estructura abandonada por años, que perfectamente se puede usar para almacenar granos básicos, para comprar granos básicos en época de abundancia y prepararnos para la época difícil como la que hoy vivimos, para establecer los grandes centros de abastecimiento que la propuesta son tres, uno en occidente, uno en oriente y otro en el centro, vamos a designar 60 millones de dólares, 20 millones para cada centro de abastecimiento, y en qué consiste un centro de abastecimiento, tenemos ejemplos como Madrid, Barcelona, tenemos ejemplos como Yigu o en China y otras ciudades que se prepararon para el futuro, que se prepararon con el campesino, con el productor, que se prepararon para enfrentar cualquier dificultad, ya sea por asuntos naturales o ya sea por aspectos como los que ocurren en Guatemala. Si el Salvador llegase a cerrar sus fronteras con Guatemala, Honduras y Nicaragua, nuestro pueblo se muere de hambre y nos vamos a dar cuenta que el dinero no se come, que pueden venir remesas pero no va a haber nada que comprar. Por eso la misión del programa Hambrecero y del gran centro de abastecimiento, el gran objetivo es la soberanía alimentaria de todo un pueblo, es garantizar la comida de nuestros niños, es garantizar la comida de nuestros adultos mayores, es garantizar la comida de la juventud porque estamos hablando de futuro, de emprender una acción clara incluso para los que no piensan igual que nosotros, para los que no piensan igual que nosotros, para los que nos adversan porque esta política es para toda la nación. Hambrecero un gran propósito, por eso el plan de soberanía alimentaria se llama plan 2450, porque no estamos nosotros preparándonos para cinco años, nos estamos preparando para avanzar de manera sustancial y convertir a nuestro país en un país productivo, sustentable, autosostenible y vencer el hambre. Por supuesto que bendecimos a todo el pueblo, incluso aquellos que nos maldicen. Vaya, cuando dice bendecimos a todo el pueblo, incluso a los que nos maldicen, ustedes están escuchando que todos los carros que estaban pasando le pitaban la vieja y ahí se descontrola este, siempre que le están pitando la vieja se descontrola y dice esto es para todos aquellos, incluso aquellos nuestros adversarios porque todos los carros que van siempre le pitan la vieja se ha hecho a mirar porque no lo respetan porque no lo respetan no lo ven como un candidato serio no lo ven como un candidato que de verdad quiere hacer algo por la población ustedes vieron ya como pasaron como seis carros mire le pitaron la vieja al Chino Flores ¿por qué? por Bayunco nadie le pone atención porque solo ridiculeces habla solo habla como le puedo decir debilidad dice que que van a acabar con la pobreza que el plan cero pobreza si quien mandó a la pobreza fue el FMLN a los salvadoreños aparte los mandó a la pobreza y les robó a los pobres así de chiche los dejó en la pobreza y les terminó de robar ¿me entiende? sacaron millones de dólares de los impuestos del pueblo y se los hueviaron allá allá están en Nicaragua otros en Panamá en Islas Fantasmas allá pero bueno sigamos escuchando y van a ver ustedes como al Chino Flores le siguen pitando la vieja mire bueno de fondo lo voy a dejar mire le vamos a dar las bendiciones del Altísimo porque el hambre no tiene color político el hambre no tiene religión el hambre no tiene edad el hambre la estamos aguantando todos y todas lanzamos entonces la segunda propuesta para que nuevas ideas también devuelvan lo que le está robando al pueblo le está robando el abastecimiento su tranquilidad le está robando la oportunidad de la producción ahora ante el pueblo salvadoreño lanzamos nuestra segunda propuesta el gran centro de abastecimiento que se va a llamar hambre cero así en esta propuesta vaya miren el Chino Flores acaba de aceptar que su partido robó porque recuerden que el presidente Nayib Bukele le dijo devuelvan van a devolver los robados y era el enigma devuelvan los robados que acaba de decir el Chino le decimos nuevas ideas que también devuelvan los robados o sea que cuando dice que también entonces se meten ellos entran en la colada como quien dice no solo nosotros hueveamos y no solo arena automáticamente él solo aceptando que su partido ha hueveado dice también le decimos nuevas ideas que también devuelvan los robados nunca dijo nosotros no hemos robado dijo que también como asumiendo que su partido un gran mañoso imagínense ustedes pueblo solvereño gran poder del altísimo nombre para que queremos gente arruinada así como el Chino Flores pero bueno también por aquí tengo otro otras declaraciones del señor Giovanni Galea que también dio unas declaraciones correspondientes a lo que se está viviendo en nuestro querido país El Salvador hablando de arena y la FMLN y de la seguridad que vive nuestro querido país El Salvador no se les olvide pueblo que nos regalen un like para este video de esa forma nos ayudarán bastante a este canal es de gratis de Choto con su like llegaremos a más personas así que vamos a escuchar unas palabras acá del señor Giovanni Galea Es imprescindible y hay que tomar en cuenta una cosa y esto se lo digo especialmente a los amigos que me escuchen pongan atención en esto miren ustedes los tres candidatos al menos principales de ese que llamamos el 3% Luis Parada este señor Joel y el Chino Flores el FMLN de arena y de vamos los tres han dicho pública y explícitamente que quitarían el régimen de excepción quitarían el régimen de excepción y bueno hay que entender que también sacarían toda esa camándula de criminales que están presos bueno por eso por esa amenaza es que tenemos que tomar conciencia de una cosa tener esa asamblea tener esa correlación de fuerza legislativa es la que nos brinda nos garantiza a los salvadoreños que este camino este camino que nos ha llevado al punto de que ahora los salvadoreños podemos tener paz y tranquilidad a lo largo y ancho del país con muy pequeñas excepciones nunca nunca hay que olvidar que bajamos de tener hasta 109 109 homicidios por cada 100.000 habitantes y que ahora tenemos menos de 2.5 por cada 100.000 habitantes una reducción de más de 100 por cada 100.000 habitantes esto nunca lo tenemos que olvidar cómo nos podemos dar el lujo de pensar imaginar siquiera en retrotraernos en regresar a un pasado para ser otra vez un país reconocido en el mundo por el más violento por el más sangriento eso no lo podemos permitir pero lo que nos garantiza la continuidad tanto de haber erradicado el crimen en su prácticamente totalidad quedan remanentes como se dice esa guerra contra el crimen y esta guerra contra la corrupción para que esto nos garantice la llegada a ser un país desarrollado eso nos lo brinda tener esa correlación de fuerzas en la asamblea legislativa eso no podemos ponerlo en riesgo no podemos poner en riesgo eso por eso esta próxima elección el 24 es muy importante votar masivamente no solo es que yo sostengo que no hay contienda no es cierto que haya contienda porque es que son tan irrelevantes ese 3% en disolución que no hay duda de vaya clarito se los dijo no hay contienda no hay como le puedo decir no hay rivalidad son irrelevantes ustedes pueden ver que en todas las presentaciones del Chino Flores ustedes veron así un poquito de gente un grupito los mismos de siempre la Karina Sosa enfrente como siempre buscando cámara la Karina Sosa anda desesperada en todos los programas no hombre donde anda el Chino Flores ahí anda ella como que ella va a ser la vicepresidenta ni el marroquín se atreve tanto que no anda a la par de aquel imagínense ustedes pero la Karina Sosa anda en modo desesperada porque huevos se le va donde está comiendo rico y de gratis y sin hacer nada solo andar bien pipirizna y bien bonita y recibiendo ahí el sueldo verdad y en realidad no hacen nada y como dijo Giovanni Galea es bien importante no dejar caer en las manos de la oposición en la asamblea legislativa y es necesario salir a votar masivamente masivamente para sacar o para terminar de eliminar a estos cinco oficios del ámbito político y para que queremos estos inectos que no sirven para nada verdad solo simplemente para andar criticando al presidente de la república Nayib Bukele bueno pueblos alboreños déjenme su comentario vieron que al Chino Flores no le gusta que le piten la vieja no hombre en todos los eventos le pitan con el carro lo abuchean le gritan de todo verdad como lo leímos verdad recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de choto ahí los espero busquenme en mi segundo canal La Neta SB todos los días hacemos en vivo allí hicimos uno que se tituló se tituló el FBI en alerta por Ulloa así que debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal Salud Lulú nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!